Francisco Ameliach, el 27 de noviembre, en la madrugada, estaba junto a otro grupo de valientes, porque no hay otra palabra para llamarlos, valientes. Se vinieron de lejos, dejaron algunos puestos desde allí y se vinieron, ¿saben a qué? A tratar de sacarnos a nosotros de Yare. Francisco Ameliach estuvo esa mañana.